y se va a Australia. Señores, nos vamos con Juanita, Juanita Viale, con esas ropas estupendas que está usando del querido Bogani, que te mando un beso, querido Bogani. Bueno, fuimos a preguntar un montón de cosas, está enamorada, es otra Juanita, ya se siente mucho más cómoda en esa tan importante mesa que preside, pero la pregunta del millón, ¿cuándo vuelve Mir? Juanita Viale, ¿cómo le va tanto tiempo, es verdad? Tantas lunas. Sí, este año estamos más tranquilos, ¿viste que hacemos cada tanto? No, sí, está bien porque el cuero no me da. ¿Cómo estás con la mesa de Juana? Muy bien, estoy muy bien. Sí, bien, bien. Ya está helada. No, no, pero tengo re buenos invitados, todo mi equipo de producción. ¿Cuánta energía te gasta esto, en serio? Mucha energía y, bueno, nada, dos años seguidos, te juro que... Es una contractura crónica. Ahora entiendo a mi abuela, ¿no? No, pero 53 años haciendo este programa y antes era diario. Ahora, de verdad, esto, con todo respeto, te digo, ¿te sentís más hábil a la hora, no sé, de estar informada y todo? Porque antes, de verdad, se tenía que hacer un programa así. Sí, pero por ahí me siento más confiada, entonces interactúo un poco más, ¿sabes? Te da gimnasia esto, ¿verdad? Sí, sí, es un ejercicio. Y la actuación también, miren, en cuanto a la memoria, cuando hay personas que dicen, ¿cómo se aprende de esos textos? Es que es un ejercicio. Y también estar esto y la dinámica y la pregunta y la repregunta, pero siempre con la base del diálogo y la escucha. Tema trabajo. ¿Tu abuela en algún momento va a venir? Hablaste y ya tiene la dos dosis. Sí, que venga. Que venga, que venga. Con fractura crónica. Claro. ¿Tenés ganas que venga? ¿Qué se sabe? No, me gustaría que vuelva, porque también esto, como hablamos, que es un ejercicio, el volver a empezar a veces, me parece que cuesta salir y estar, pero me parece que también es necesario por ella y que el público la re extrañe. Ella tiene su público fiel y la re extraña. ¿Viene en septiembre o antes? Y bueno, por ahí en septiembre, para que pase el invierno, que es lo más difícil con esta pandemia, ¿no? Pero me gusta que ya es la mesa de Juana, ya no es más la mesa de Mirta. Ay, qué malo que estoy. Yo tengo nada con tu abuela, pero más con vos. No sé, todavía no sé. Andás a ver lo que pasa el año que viene. Vamos al tema personal. Sabemos que no te gusta hablar mucho, pero quería preguntarte, ¿hay casamiento? ¿Dónde salió eso? Yo voy a contestar por vos. Chicos, ¿dónde salió eso? ¿Inventan cualquier cosa? No hablo de mi vida privada, saben cómo soy, siempre tienen que inventar algo. Cuando no estoy embarazada, estoy embarazada. Cuando no me caso, me separo. Por favor. Bien, no hace falta que digas. No voy a agregar más nada. Tengo un regalo para vos. Cerrá los ojos, por favor. Quedate ahí. Quedate, Mariana. Quedate ahí con ella. Quedate ahí con ella. La voz que te gusta a todos. Juana, televisión en vivo. Acá está, acá está, acá está. Abrí nomás. Mirá. Juan, para vos. Decime si no te querés matar el regalo que te hice, Juana. ¿Qué más te encantó? Juana, no lo podés creer. ¿Cómo sabes que me la dicen Juani? Juana, la rompiste. Tomás regalo. Gracias. Y nos vamos. Hasta siempre. Chau, chau. Mickey Mouse. Vamos a vueltas. Chau, chau. Mickey Mouse. Está agotada. Ahí está, como siempre. Divina. Divina. Agotada cuenta en la nota, pero bueno, el mundo, nosotros sabemos y lo hemos contado muchas veces, que esos dos programas se graban un sábado, ¿no? A partir del mediodía se graba el primero, el del sábado a la noche, y después cuando termina ella se vuelve a producir divina, espléndida, y se hace el del domingo. Ahora, que hay ganas de verla, Mirta, igual. Sí. Muchas ganas, muchas ganas. Hay ganas, la extraña Mirta. Pero bueno, el otro día estuvo hablando con Pia Show, ella, Mirta, y todavía no tiene planes de volver. Decían que tal vez para septiembre, ¿no? Y con el caso de Susana, más todavía, digo, porque por más de que tuvo las dos dosis, igual se contagió. También hay otra versión que no nos salva nada de todo esto. Otra versión indicaría que no volvería, porque bueno, no es una persona sola, en un programa hay mucha gente involucrada, no solamente invitados, aunque sean hisopados, sino también los compañeros detrás de cámara. Y hay una versión que indicaría que tal vez a fin de año, o tal vez... Sí, o el año que viene. Es eso. Es un especial. Se ha inventado todo, ¿no? Vos te haces las manos y la manicura la tenés detrás de un bin, de un plástico. Sí, un acrílico. Un acrílico que pones la mano. No, nada más. Más el barbijo, la manicura. Hasta se le podría hacer una cosa imperceptible en la punta y tranquilamente, ¿no? Sí. Tranquilamente podría hacer eso. Sí, pero no está... El tema de las luces que pueden llegar a... A mí me dicen que también las ganas de Mirta en este momento no está en condiciones psicológicas, también por la pérdida que tuvo de sus familiares, de enfrentar un programa y poder hacerlo, bueno, dos veces por semana. Seguro. Yo creo que con uno estaría fantástico. Un año muy especial para Mirta. También se barajaba la posibilidad de hacer como un especial que ella una vez al mes estuviera, no en la noche, sí en los almuerzos de los domingos, pero en realidad todavía no se sabe. Sí, está con muchas ganas, muchas ganas, y además no por lo que he hablado yo, sino Juana ha dicho que también le devolvería ánimo, que es lo que más quiere Mirta también, volver a su trabajo. Igualmente Juana, porque la gente escucha y dice, pero esa chica de que está agotada, un día de grabación te deja de cama, pero no importa. Ella tiene tres hijos, de los cuales se tiene su vida. Es una hija que tiene casi 19 años, dos chicos más chicos, una casa, aunque bueno, quizás no se pone a barrer, pero bueno, no importa, tiene que manejar una casa. Sí, sí, no, un detalle no menor que hay que decirlo, que no es un gran año de Telefe en cuanto a rating, ¿no? Y los números de Juana son buenos, son buenos, tanto a la noche, que compite con PAH, que compite con Telefe PAH, que es el programa más visto el fin de semana, que tiene tremendos invitados también, y el mediodía también le va bien a Juanita. O sea, eso también es importante y hay que destacarlo, que nadie lo dice ante la ausencia de Mirta Legrán, Juana hace buenos números de rating. Mantuvo, mantuvo. Lo que pasa es que el público se cree lo que se escucha en televisión o en radio. No es que no se deba creer, pero acá hay algo que la gente se empieza a confundir. Por ejemplo, a Tinelli. A Tinelli no le está yendo mal. Tinelli le está yendo bien porque 10 puntos hoy en día en televisión es para pararse y aplaudir. Aplaudir. Por supuesto, la vida nunca se puede ganar durante 30 años seguidos. Claro, lo gana, le gana la competencia, pero él no está perdiendo. Porque lo que se paga, lo que pagan los anunciantes por 10 puntos de rating es mucho dinero. Entonces, él le está perdiendo en una competencia, no económicamente. Es lo más visto del canal. Es lo más visto del canal. Todas las noches es lo más visto del canal. Eso es lo que la gente no entiende, que en Twitter, que hay muchos haters, te pone, ay, ¿dónde está yendo bien a Tinelli? ¿Qué sabes vos de rating? Nosotros a veces confundimos a la gente. Claro. Pero Masterchef lo está matando. No lo está matando. Él dijo, me conformo con un piso de 10. Sí, le dijo acá el chato antes de debutar. Dos dígitos. Claro, dos dígitos. Porque se sabe que es un formato el de él que ya viene de muchos años. Él tiene 10, 11 puntos, a veces logra 12, a veces hace un 9 y pico. Eso es maravilloso hoy para la televisión. Y da mucho trabajo. Por supuesto que siempre alguien nos gana. Bueno, excepto los sábados y domingos la sede de la taza. Mira que me tiran con munición pesada. Ya le mandé a una persona muy influyente. No debo el canal con el que compito, de otro más arriba. Que me puso un me gusta y un aplauso porque volví. Y le dije, dejate de tirarme con munición pesada, ¿crees? Vos jamás vas a ser... Vos jamás vas a ser competencia. ¿Quién te dijo? No puedo decir. No puedo decir porque si no se arma un despelote con las pelotas terribles. Nos vamos a...